Dame por bulería al sol del mío pantero Gitano mío, 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 mío Gitano mío, 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 mío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y por ver yo a mi maraviera! ¡Y por ver yo a mi maraviera! ¡Hay un dedito de mi mano y el que más fatal es la sierra! ¡Hay un dedito de mi mano y el que más fatal es la sierra! ¡Y a dónde hay! ¡Ay! ¡En qué la sierra! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 Te están bordando una capa con la crema de alelíes y con esclavinas de agua. Las manos de mi cariño te están bordando una capa con la crema de alelíes y con esclavinas de agua. Miego, miego, miego de no verte nunca más, miego, miego, miego de no verte nunca más. Mio de no verte. Música 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 Música